A continuación les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informativo de jueves 15 de febrero. Bienvenidos. Un juez de control de garantías dejó en libertad a la ex empleada de Silvestre Angón, a la que se le acusa de ser cómplice en un millonario robo que se llevó a cabo en su residencia en noviembre del 2023. Señor Rafael Ricardo Línguez Paquete, si usted desea aceptar su responsabilidad penal como presunto autor responsable de las conductas punibles de acceso carnal violento en confuso heterogéneo con lesiones personales y secuencias, donde resultó como presunta víctima la señora Jessica Lorena Rojbal de Blancas. No, señoría, no acepto los cargos. Inconforme con la medida de aseguramiento consistente en casa por cárcel que recibió Rafael Lúquez, se encuentra Jessica Royce Valdeblanque, su excompañera sentimental, quien lo denunció por abusar sexualmente de ella en una casa ubicada entre los corregimientos de Guacoche y Eljabo, municipio de Valladupar, caso registrado el pasado 3 de febrero. Pues me siento vulnerada, con tristeza, pues ya se han visto varios casos. Aparte, pues quiero agregar que Rafael ya es una persona que viene con varias anotaciones judiciales, o sea, varias denuncias que yo le he colocado. Muy buenos días, mi nombre es Pedro Reyes, coordinador de turismo Montería. José David Uriana, sindicado de ser el presunto responsable de la muerte del deportista monteriano Pedro Julio Reyes, de 42 años, asesinado frente a un establecimiento público de la Plaza Alfonso López de Valladupar, el pasado 5 de agosto del año 2023, no aceptó los cargos que se le responsabiliza y posteriormente fue llevado a la permanente de Valladupar, donde espera por otro proceso que se adelanta en su contra. Luego del traslado de alias Pipe, líder de la banda criminal La Inmaculada, que opera en Tuluá, Valle del Cauca, a la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Valladupar, conocida como la Tramacúa, el director del INPEC anunció los posibles traslados de otros criminales que hacen parte de esta organización delictiva a la ciudad de Valladupar. Comunidades de Bosconia, El Paso, El Copey y Astrea participaron de la construcción del Plan de Desarrollo Departamental 2024-2027. La doctora Elvia, por esa referencia tan bonita de haber escogido a Bosconia como el epicentro, como el centro, para poder nosotros desde aquí aprovechar y construir ese plan de desarrollo, esa vía, esa columna vertebral, que es la que nos va a llevar estos cuatro años al éxito, tanto en los municipios vecinos como a Bosconia. Me parece muy importante, ya que nos da la oportunidad de dar a conocer las problemáticas que tenemos cada uno en nuestras comunidades para que éstas sean tenidas en cuenta a nivel gubernamental, a nivel municipal, para que con esto podamos tener soluciones a todas estas problemáticas que aquejan a nuestras comunidades. El alcalde de Valladupar, Ernesto Orozco, y el director de INDER, Alisson González, se comprometieron a trabajar mancomunadamente con las ligas deportivas, todo esto buscando potenciar el deporte en la ciudad. Tenemos una agenda de trabajo para poder sacar adelante las necesidades que tienen las ligas, pero sobre todo el fortalecimiento del deporte en Valladupar. Sabemos que los deportistas se forman en la ciudad de Valladupar, nosotros queremos aportarle al deporte en la ciudad, Valladupar es una ciudad deportiva. Luego de las manifestaciones realizadas por madres comunitarias en instalaciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la directora del ICBF aseguró un avance del 70% de desarrollo en las contrataciones de CDIs. Además, comentó que en los próximos cuatro días se llevará a cabo la contratación completa de los servicios que se prestan en estos centros de atención a la niñez. El director general de la policía visitó la capital del Cesar para inspeccionar nuevamente los avances de la policía metropolitana. Con la gratificante visita del señor brigadier general Guarlington Iván Guantrón, comandante de la región de policía número 8, realizamos un recorrido en las instalaciones de la metropolitana de Valladupar, ultimando cada detalle para su pronta inauguración. Nos reunimos con las autoridades político-administrativas del orden municipal y departamental, llegando a diversos acuerdos en materia de seguridad, con el nuevo modelo de servicio de policía orientado a las personas y los territorios. El 16 y 17 de febrero se realizará en el municipio del Paso Cesar la Feria de la Patilla, un evento que tiene como objetivo apoyar a los agricultores de dicha región. La administración municipal extiende la invitación a la ciudadanía.